Bueno, pues nada, una vez que hemos visto más o menos qué apartados tiene la interfaz de Unity y demás, como decía, la forma de aprender a utilizarla es ponerse a ello. Y es lo que vamos a hacer en este tutorial. Vamos a empezar a construir la escena para nuestro minijuego. Para ello vamos a empezar por crear tres elementos muy básicos. Un suelo y dos paredes. Nada más. ¿Cómo creamos un suelo? Bueno, pues vamos a hacerlo, en este caso vamos a crearlo utilizando funciones o objetos primitivos de Unity. Podéis venir aquí a la parte de la jerarquía, clicar en el botón derecho y dentro de las opciones 3D Object tenemos cubo. Le dais a seleccionarlo y veréis que se ha creado un cubo. ¿De acuerdo? Evidentemente es un cubo, cubo o cubo. Es decir, las tres dimensiones tienen el mismo tamaño y desde luego no tiene pinta de suelo. Pero, bueno, pues esta es la forma en la que tradicionalmente en todos los tutoriales o prácticamente todos los que encontréis por ahí en internet de Unity y demás, es como, ¿no? Los primeros pasos siempre es crear un suelo utilizando un cubo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es aprovechar el transform de ese objeto que lo tenemos aquí. Y ya veis que tiene también otros elementos, un Cube Mesh, o sea, un Mesh Renderer y un Box Collider y un material por defecto. No tiene un material asignado como tal. Pero lo que nos interesa por ahora es el transform. Vamos a crear un suelo, un suelo que va a ser, vamos a ponerle, por ejemplo, que tenga una anchura, o sea, en el eje X, que es esta dirección de aquí, pues le vamos a poner una anchura de, yo qué sé, de 5 metros. Las unidades en Unity normalmente hacen referencia a metros. Y es la altura, obviamente la altura del suelo pues no es muy relevante, no pongáis cero porque eso va a causar problemas, no tiene altura cero, no es tampoco correcto, ponéis un valor pequeñito y ya está. Y en la, digamos, que la distancia a lo largo, pues le vamos a poner que tenga 10 metros. ¿Vale? Entonces va a ser un espacio de 50 metros cuadrados, básicamente. Es el espacio en el que nos vamos a mover cuando creemos el juego, al menos en el entorno de realidad virtual. Lo podemos hacer más grande, pero yo creo que es un tamaño suficiente para lo que queremos hacer. Si queréis navegar por la escena, tened en cuenta que podéis utilizar los diferentes botones del ratón. Si clicáis con el botón derecho, podéis rotar la imagen. Con la ruleta tenéis la opción de acercaros o alejaros. Con el botón de la ruleta, el botón central, tenéis la opción de mover la cámara. ¿De acuerdo? Y bueno, el botón izquierdo es para seleccionar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos nuestro suelo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a añadir dos paredes, una a este lado y otra a este lado. Por estos laterales vamos a añadir en la escena otra cosa, que van a ser unos edificios que vamos a descargar de internet directamente, sin mayores complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, para crear las paredes, pues nada, vamos a crear nuevos cubos. Antes de eso, importante intentar mantener un poco la coherencia de las cosas y un poco las cosas ordenadas. Porque en la medida en la que las escenas se van complicando y aparecen muchos objetos, pues es importante tener las cosas bien etiquetadas. Entonces, para evitar que todos sean cube, cube 1, cube 2, cube 3, vamos a renombrar el suelo como floor. Vamos a crear un nuevo cubo y en este caso vamos a decir que su dimensión en el eje X va a ser la misma, 5. Ahí, perdón, que esto es la rotación. Vamos a colocarlo en el centro para empezar, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? 5 en esa dirección. La profundidad, que va a ser la profundidad de la pared, que es Z, vamos a dejarlo en 0, 1. No hay necesidad de hacerlo más grande. Y en cuanto a la altura, pues vamos a darle una altura de 2 metros. Es una pared, nos interesa que esté en el suelo. Como veis, mitad está arriba, mitad está abajo. Eso es porque el origen de coordenadas es el centro del cubo. Y entonces, pues nada, para colocarla en su sitio hay que subirlo un metro hacia arriba. Y para colocarla aquí atrás o en este otro lado, pues la mitad de la longitud, que son 10 metros, es decir, 5, en el eje Z. Y con esto tenemos una pared, ya tenemos una especie de frontón. Bueno, podemos jugar a pala. Vamos a llamarlo esto front wall. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo para crear una en esta otra parte de aquí. Una forma rápida de hacerlo, ya que tenemos muchas cosas hechas, es seleccionar ese objeto y darle a duplicate. Podemos duplicar ese objeto. Lo vamos a renombrar como back wall. Y sobre todo, todo igual, menos su posición en el eje Z, que va a ser precisamente menos 5. Y con eso tenemos creada, pues una pequeña parte de nuestra escena, ¿vale? Si, por así como por ir aprendiendo atajos de teclado, si seleccionáis un objeto y pulsáis F, se hace zoom sobre ese objeto, ¿vale? Y sobre todo además, pues de cara a visualizarlo, os va a venir muy bien, ¿vale? Ok. Claro, lo que ocurre ahora es que tenemos un suelo que es un poco soso. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear materiales para las paredes y para el suelo. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, va a ser un nuevo asset que vamos a tener para poder usarlo. Y lo primero que vamos a hacer es, en la carpeta assets, donde está la carpeta scenes, vamos a crear una carpeta nueva. Eso lo podéis hacer pulsando el botón derecho en esa zona y en create, ¿vale? Hay un montón de opciones que iremos viendo. Tenemos create y create folder. Le vamos a llamar materials, ¿vale? Los materiales, bueno, para crear un material simplemente tenemos que venir aquí y decirle crear material, ¿vale? Tenemos aquí una opción, ¿vale? Vamos a llamarle floor material, ¿vale? Los materiales, si son sólidos y más, sin color y demás, bueno, ya veis que tienen su propio inspector, tiene una serie de propiedades y de características. No vamos a entrar en grandes detalles, vamos a ver un par de cositas solo. Pero lo que vamos a hacer es crear un material utilizando texturas, imágenes. Entonces, para ello, primero, para mantener un poco la limpieza de todo, vamos a crear una carpeta que se llame texturas. Y en esa carpeta vamos a importar las imágenes, ¿vale? ¿Cómo importamos imágenes? Bueno, pues la forma más fácil es coger la imagen que queremos importar y arrastrarla desde el navegador, gestor de ficheros, arrastrarla directamente. También podréis darle aquí a importar new asset y buscar los elementos, pero bueno, arrastrar funciona muy bien. Entonces, yo voy a cargar dos tipos de materiales, uno para el suelo y otro para las paredes, y para cada uno de ellos van a ser dos ficheros. Uno que va a ser el color, lo que se llama el diffuse, o el albedo, en terminología de Unity se llama albedo, y el otro es lo que se llama el normal map, que al final es una textura que lo que hace es falsear los vectores normales de los objetos con el objetivo de dar la sensación, sin realmente crearlo, dar la sensación de que existe un relieve, ¿vale? Entonces, ya se han cargado las texturas, si las seleccionamos, pues os aparece, bueno, estoy un poco en medio, ¿verdad? A ver, un segundo. Veis aquí que aparece la textura, ¿vale? Ahí tenéis la imagen. Esta es la textura que vamos a utilizar para el suelo, y esta es la que define cómo es el relieve de ese suelo, ¿vale? Ese normal map que decíamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se lo asignamos? Bueno, pues seleccionamos nuestro material, ¿vale? Que ya veis que es un tanto sosito, y lo que tenemos que hacer es modificar dos parámetros en los mapas de ese material, el albedo y el normal map, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues lo podéis hacer cogiendo las texturas y arrastrándolas hasta aquí, pero tenemos un problema porque si yo entro en la carpeta, pues vamos a tener el problema de, ¿no? De que perdemos la esto, el material, a menos que lo seleccionéis aquí, como acabo de hacer. Podríamos entonces arrastrarlo a este cuadrito que aparece aquí, por ejemplo, para el suelo, hemos dicho que este es el material, y para el normal map es esta imagen de aquí. Si os fijáis, nos dice que no está marcado como normal map, que si lo queremos arreglar, pulsáis el fix now, y ya Unity se encarga de hacer las modificaciones para que esto se considere como un normal map, ¿vale? Si os fijáis lo que ha cambiado, básicamente podemos ponerle la intensidad o el relieve a cero. Si os fijáis aquí en el objeto, en el momento en el que cambiamos a uno, veis que ya se genera esa especie de relieve, ¿de acuerdo? De hecho, no vamos a ponerle demasiado, vamos a ponerle 0.5, una cosa así, ¿vale? También tenemos otras propiedades que vamos a necesitar, sobre todo el smoothness, que de alguna manera lo que nos determina es el brillo, ¿no? Cuanto más pulida sea la superficie, pues más brillantes. Si añadimos mucho smoothness, pues veis que se vuelve brillante el objeto, y si se lo reducimos, que es lo que cabe esperar del suelo, pues pierde todo ese brillo, ¿vale? ¿Cómo asignamos el material al suelo? Pues tan sencillo como coger el material y asignárselo, ¿vale? Pero se ve raro, se ve raro. ¿Por qué se ve raro? Bueno, vamos a verlo desde arriba. Ahora, esto de aquí que tenéis se llama gizmo y nos permite hacer una serie de modificaciones, como el tipo de proyección en perspectiva u ortográfica, que ya veremos que tiene sus utilidades, y sobre todo vistas concretas, desde el eje X, desde el eje Z o desde el eje Y, ¿vale? Como decíamos, pulsando F, ¿vale? Desde el eje Y. Si veis la imagen, en realidad está deformada, sobre todo si la comparamos con la textura que debería de ser, ¿no? Si os fijáis, la imagen está deformada. ¿Por qué está deformada? Pues porque esta imagen es cuadrada, y esta imagen de aquí, la representación tiene el doble en una dimensión que en la otra. ¿Cómo arreglamos eso? Pues eso se arregla viniendo a la parte del tiling que tienen las texturas, que te dice cuántas veces quieres que lo repita en el eje X y en el eje Y. Es evidente que en el eje Y hay que repetirlo el doble de veces que en el eje X, ¿de acuerdo? Podéis intentar saber, bueno, determinar exactamente cuáles son las dimensiones de la textura, es decir, ese cuadrado de cuánto por cuánto es, para deducir cuánto hay que multiplicarlo. O lo podéis hacer algo. 2 y 4, por ejemplo. ¿Vale? Si hacéis que se repita 2 y 4 veces, pues ya veis que ahora la imagen ya no está deformada. ¿Vale? Y ya, bueno, pues tiene una pinta bastante mejor. ¿De acuerdo? Vamos a coger la cámara. La cámara está en un sitio un poco malo porque está en menos 10. Vamos a llevarla a menos 4, ¿vale? Para estar dentro de nuestro recinto. Y vamos a ver la pestañita Game que nos muestra la vista desde la cámara. Bueno, ya veis que tenemos un suelo, pues razonablemente aceptable. ¿De acuerdo? Eso que hemos hecho con el suelo, pues lo vamos a hacer con las paredes. Vamos a crear un nuevo material. Le vamos a llamar Wall Material. ¿Vale? Vamos a crearlo desde aquí. Y la alternativa a arrastrar la textura hasta el cuadrito es clicar en el circulito que aparece al lado. Si clicáis, os tiene que salir otra ventana que me la manda a otro lado. Una ventana como esta, donde aparecen las posibles texturas que podéis utilizar. ¿Vale? Que están las texturas que hemos cargado nosotros y otras más. En todos estos, ahí es importante porque hay un buscador. ¿Vale? Si lo buscáis, os filtrará automáticamente lo mismo con los objetos aquí abajo. En fin. Los buscadores son importantes cuando, sobre todo cuando tenemos muchos objetos. ¿Vale? Entonces, para el albedo, pues nada. El concrete, que era lo que estábamos buscando. Doble clic, podéis hacer y así se cierra. Y para el normal map, pues tres cuartos de lo mismo. Seleccionaremos, en este caso, el concrete, pero el que es concrete norm. ¿Vale? Y ya veis que aparece la textura. En este caso, el brillo, el smoothness, igual lo podemos bajar un poco, pero tampoco a cero. ¿Vale? Porque sí que tiene el cemento, bueno, pues sí que tiene ese punto de algo de brillo. ¿Vale? Fix now. Y, bueno, nos vamos a encontrar con lo mismo. ¿De acuerdo? Esto tiene dos metros por cinco metros. Lo que significa que tiene que ser 2,5 veces más el material en una dirección, en este caso en el eje X, con respecto al eje Y. ¿Vale? Y con esto, si lo arrastramos ahí, pues ya tenemos una pared. ¿Vale? De cemento. Que no es así nada del otro mundo, pero, bueno, pues nos vale. Podéis utilizar otros materiales, ¿eh? No hay ningún problema. Esos materiales, estos materiales yo los he descargado de una web que es Texture Heaven. Es esta web en la que tenéis un montón, un montón de materiales. Luego volveremos también, porque vamos a utilizar de otras webs similares a esta, vamos a utilizar otros elementos, ¿no? Pues, por ejemplo, si queréis, yo que sé, pues en el suelo, pues un suelo de gravilla, ¿no? En lugar del que hemos puesto, aquí veis que tenéis Diffuse, que es el Albedo, tenéis el Normal Map, y bueno, y de hecho tenéis Rough AO, AO, Ambient Occlusion, que podríamos utilizar y podéis utilizar para el suelo. En algunos casos, en los casos en los que el material tiene mucho, mucho relieve, ¿no? Había algún ejemplo por aquí, pues no sé, este tipo de materiales, el Ambient Occlusion nos va a dar más realismo, ¿vale? De acuerdo, entonces ya tenemos montado nuestra primera parte de la escena, y como comentaba antes, en lugar de irnos directamente o crear algo en los laterales, para cuando estemos aquí, bueno, pues vemos el suelo, vemos el fondo, pero evidentemente esta parte de la derecha y la izquierda, pues no tiene buena pinta, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a cubrir eso? Pues lo vamos a hacer utilizando, en lugar de usar elementos básicos como son los cubos, vamos a utilizar objetos ya creados por otra gente, que nos los deja, vamos a decir, gratuitos y disponibles, ¿no? Y que los vamos a encontrar en el Asset Store de Unity, ¿vale? Entonces, si volvemos a Unity, a la ventana de Unity, si os recordáis, teníamos aquí Asset Store, ¿vale? Entonces, dentro de este Asset Store, pues podéis encontrar y buscar, ahí tenía Industrial Buildings, Store Building, pero el que vamos a utilizar aparece dentro de Store Building. Bueno, como podéis ver, aparecen un montón de opciones, fijaros aquí un montón de edificios, tendríamos, por ejemplo, podríais utilizar estos edificios, pero, como veis aquí abajo, pues son de pago. Hay gente que se dedica a crear este tipo de recursos y a venderlos como forma de negocio, de trabajo. Pero, aquí dentro de todas las categorías, opciones y demás, tenéis la opción de seleccionar Free Assets, ¿vale? Y si seleccionáis Free Assets, pues en teoría con Store Building, o que no sé cómo, no me acuerdo muy bien cómo se llamaban, los assets que vamos a utilizar, que bueno, de todos modos los tenéis, tenéis el link en la descripción, bueno, pues lo podéis obtener de aquí, ¿vale? En principio, a partir de la versión 2020, la idea es que a través de la página web, estaba pensando a ver si poniendo Building solo me aparece, a ver. Bueno, tenéis otro tipo de edificios si queréis utilizar. Vale, bueno, veis que Building gratuitos, ¿eh? Ah, no. Ah, además, que me lo ha quitado, perdón. A ver, Free Assets. Perdón. Vale, bueno, tenéis diferentes... Ah, mira, este. Storage. No era Store, era Storage. Este es el asset que vamos a utilizar. Podéis utilizar este edificio, que es un poco más complejo, o este de al lado, que es más sencillo, y, bueno, podemos ponerlo, vamos a decir, repetido dos veces. Va a ser un poco más fácil de manejar, probablemente. Entonces, pues nada, lo único que tenéis que hacer es añadirlo, bueno, loguearos y añadirlo a My Assets. ¿Vale? Como decía, a partir de la versión 2020, en versiones anteriores de Unity, el Asset Store estaba integrado en el propio editor, pero lo han sacado fuera. Ahora es una web donde tú navegas, seleccionas tus objetos, los que quieras, y luego, cuando vuelves a Unity, a Unity, si vais a la parte de Window, Package Manager, ¿vale? Insisto, esto ha cambiado en algunas versiones. Y si no aparece así, pues tendréis el Asset Store aquí, como una pestañita más. Si ya veis que está recuperando, aquí aparece Packages in Project, hay una serie de paquetes ya cargados, pero aquí arriba tenéis la opción de definir o seleccionar My Assets. ¿Vale? Como ya estáis logueados, porque como ya os he dicho, para cargar Unity y demás, tenéis que estar logueados, pues os aparecerán los paquetes que tenéis en vuestra cuenta. ¿Vale? Yo tengo unos cuantos por ahí, pero uno de ellos es este. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente seleccionáis, bueno, tenéis aquí un View en Asset Store, bla, bla, una serie de cuestiones. Sobre todo, aquí abajo tenéis el botón de Importar. Y cuando le dice Importar, está continuamente abriendo todo en otra pantalla, veis que os va a dar la opción de decidir qué es lo que queréis importar. ¿Vale? Vamos a importar todos, un paquete muy comedido en ese sentido, aunque en realidad, por ejemplo, pues aquí tenéis una escena que realmente no la necesitamos, o los Previews, pues probablemente tampoco los necesitamos, que son un poco estos dibujitos y tal, pero bueno, los vamos a cargar, que tampoco nos va a suponer un gran problema. Entonces le dais a Importar, y bueno, pues tardará un ratito, dependiendo de lo que tengan que importar, y lo que veréis es que si vais a la carpeta Assets, Assets, pues si os fijáis aquí, ha creado una nueva carpeta, que es Assets, y luego Storage Building. Lo podéis renombrar, si quieres, como Buildings. ¿Vale? Si entráis dentro, bueno, hay una serie de cuestiones, hay una escena que podríais abrir, podríamos, de hecho, bueno, si le dais doble clic, nos pregunta si queremos guardar la escena que tenemos, y ya veis que crea, bueno, pues una escena tremendamente compleja, donde, pues básicamente lo que tenemos es, no sé, hay un cubo, no sé muy bien por qué, la luz y un edificio. Vale, no tiene mayor misterio. No le hagáis mucho caso a este del LOD, es una cuestión de tener diferentes modelos con diferente complejidad para ser utilizados dependiendo de cómo de cerca o de lejos esté la cámara. Es lo que se llama el Level of Detail, pero bueno, como digo, os podéis olvidaros. Si nos vamos a escenas, podemos darle doble clic y volver a abrir nuestra escena. Lo que nos interesa no es abrir la escena que ha cargado, sino cargar estos dos edificios. Tenemos aquí el edificio grande y el edificio pequeño. Igual vamos a utilizar el pequeño, ¿vale? Para colocarlo, podemos colocar dos copias del pequeño a ambos lados, ¿vale? Bueno, veis que lo de pequeño es un decir, es un edificio relativamente grande. Vamos a colocarlo. Aquí es donde el poner en perspectiva, esto es cámara en perspectiva y esto es cámara en lo que se llama ortográfica, ¿vale? Que, sobre todo cuando utilizamos plantas, pues nos permite de alguna manera visualizar de forma mucho mejor, a la hora de colocar edificios, cosas así, o cosas, pues es mucho más práctica. Vale, lo que os podéis observar, lo que podéis observar es que es un edificio muy grande comparado con el espacio que tenemos, ¿no? Podríamos hacer nuestro espacio más grande, es cierto, o podemos hacer el edificio más pequeño. El tema de los edificios, sobre todo cuando importéis objetos, vamos a ver que el tema de la escala es muy importante y se puede manipular de dos formas. Una es cambiando la escala aquí. Aquí yo le podría decir 0,5, 0,5, 0,5 y hacer un edificio la mitad, ¿no? De mitad, el que sea la mitad de tamaño, que bueno, más o menos parece que podría ser, ¿verdad? O esto a veces, luego a la hora de programar, podría llegar a darnos problemas y es interesante intentar evitar, o al menos solo utilizarlo cuando lo necesitamos utilizar desde, o sea, a nivel de programación y a nivel de la aplicación. Porque la otra alternativa para cambiarlo es... Ah, bueno, no, en este caso no nos vale. Sí, en este caso tenemos que cambiarlo de esa manera, perdón. Lo veremos en el siguiente vídeo, otra forma de cargarlo, que es no cuando cargamos de esta manera los objetos, sino... Ah, no, espera, igual. Ah, eso es. Lo podríamos cambiar aquí. ¿Vale? Estos son los objetos de Unity, lo que en Unity se llaman prefabs, que son, digamos, objetos listos para ser utilizados, pero digamos que no son los originales, no son los edificios originales. Los originales están en la carpeta Models, ¿vale? Y son estos elementos de aquí. Bueno, de hecho, están todos los dos edificios conjuntamente. ¿Vale? Y en este tipo de elementos importados, lo que veis es que hay una serie de... Cuando los seleccionáis, una serie de pestañas. Modelo, Rig, que es algo que no vamos a entrar, animaciones, materiales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en Model, esto es lo importante, hay un Scale Factor. ¿Vale? Scale Factor, que es 0,01. ¿Vale? Esto tiene que ver con que, según con qué aplicación hayamos creado los objetos o en qué escala los hayamos creado, a la hora de importarlo, pues hay que transformar esa escala para que una unidad sea un metro, que es lo que utilizamos en Unity. Y es lo que está hecho, ¿eh? Porque en realidad, bueno, pues lo que pasa es que los edificios tienen más de 10 metros, ¿no? Pues tendrán 15 o 20 metros, probablemente, de largo. Pero nosotros queremos hacer un edificio más pequeñito, de 10 metros, ¿vale? Quiero hacer un edificio algo más pequeño. O bueno, quizás algo más que eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo que podemos hacer es cambiar la escala aquí. En lugar de que sea 0,01, vamos a hacer que sea el 75% de eso, ¿vale? O el 60% o algo así. Es decir, 0, 75%, ¿vale? Y luego, por aquí abajo, hay un botón que nos dirá, nos debería de decir, Apply. A ver. Pues no. ¿Y por qué no tiene esto un Apply? Ah, sí, está aquí. Estaba escondidito, no lo he visto. Apply. Y cuando lo aplicáis, automáticamente veis que ese prefab que nosotros hemos cargado desde aquí, que hace uso de ese modelo, pues ya está actualizado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es acercarlo para que esté ahí pegadito a tal. Y luego, bueno, por la sombra se aprecia que si lo vemos desde aquí, lo tenemos un poco en a tomar por... Podéis acercaros. Bueno, en realidad yo creo que lo podemos poner en altura 0 automáticamente y Z probablemente 0 y ese será su sitio, ¿vale? Con lo cual ya tendremos, digamos que nuestro patio cerrado por un lado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a llamarlo a esto... Vamos a renombrarlo. Storage Building... Y este está... ¿Dónde tenemos la cámara? Bueno, es por llamarlo Right. Sí. Vale. Storage Building R, The Right. Y lo vamos a duplicar. Vamos a llamarlo Storage Building Left. Y simplemente, sin complicarnos demasiado la vida, vamos a colocar otro edificio al otro lado. ¿Vale? Si nos vamos al game, bueno, pues ya veis que tenemos ahí un pequeño problema. Quizás, bueno, pues lo podamos arreglar expandiendo un poquito el suelo. ¿Vale? Haciéndolo un poquito más grande. O, si no, metiendo los edificios un poco más a la derecha o a la izquierda. ¿Vale? A ver. Podemos meterlo por aquí hasta que se cierre. Y el otro... Esto vamos a dejarlo aquí para que estén juntitos. Y el otro... Lo vamos a meter hasta ahí. Y ya tenemos nuestra escena creada. No se ve muy bien. Si os fijáis, no es una sensación del vídeo, un problema del vídeo. Las sombras son completamente negras. Y esto tiene que ver con una última cosa que vamos a ver ahora, que es el tema de la iluminación. El tema de la iluminación es muy complicado y no vamos a entrar en grandes detalles. Pero lo que tenéis que tener en cuenta es que por defecto Unity solamente utiliza la luz directa, vamos a decir, en tiempo... Es un funcionamiento en tiempo real y solo utiliza la luz directa. Para hacer uso, la luz directa es la luz que llega directamente de ese directional light. Si hay cualquier cosa en medio, pues la sombra que proyecta es completamente negra. No llega nada de luz. Pero la realidad no es así, porque la realidad es que aquí llega luz y el suelo refleja luz que ilumina, iluminará todas estas zonas. Esa luz indirecta, lo que hay que hacer para poder hacer uso de ella en tiempo real es un proceso que se llama de cocinado, de baking, ¿vale? Y para eso, pues lo que tenemos que hacer es un proceso... Es algo muy complicado el definir una luz bien y demás con todos los detalles y no vamos a entrar en eso, pero básicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar los objetos que forman parte de la escena que son estáticos que nunca jamás se van a mover, ¿vale? Y marcarlos aquí como estáticos. Ese es el primer paso. El edificio es un objeto estático, esto es un objeto estático, esto es un objeto estático y las paredes son objetos estáticos. Y a continuación, lo que tenemos que hacer es cocinar esa luz. Para eso, vamos a ir a Window, Rendering y Lighting, ¿vale? Para abrir la ventana de propiedades de la luz estas cosas, estas pestañas, estas tal, las podéis ir encajando en el navegador si queréis. Vamos, veréis que hay un montón de parámetros, de opciones, de, bueno, pues toda una serie de cuestiones. Lo que vamos a hacer es voy a reducir las luces directas e indirectas pues bastante, ¿vale? Light Props, Sample Multiplier, ¿vale? Bounces, bueno, ¿no? Bien. Es toda una serie de parámetros que no vamos a entrar. Esto, simplemente estos son los parámetros más sencillos. Es cuántas, el proceso de cocinado es un proceso de simulación de la luz, es decir, se ve dónde llega la luz directa, cómo rebota, a dónde llega y con eso se va creando una nueva textura para los objetos y demás que es esa textura de luz indirecta, vamos a decir, ¿no? Entonces, todo eso, cuantas más muestras utilicemos, pues más tiempo tarda, ¿vale? Bien, una vez que los parámetros están configurados, que como digo, no nos vamos a meter en grandes complicaciones, tenéis que pulsar el botón de Generate Lighting, ¿vale? Clicáis ahí, empezará a hacer sus cálculos y tal y esto le lleva bastante, bastante tiempo, así que cuando termine, volvemos. Bueno, una vez que hemos terminado con el cocinado, si nos vamos a la parte de Gain, ya podéis ver que se ve mucho más claro todo y sobre todo las zonas donde había grandes sombras, bueno, pues ya no se ve completamente negro, ¿vale? Esto mejora un poquito o la iluminación y la pinta que tiene todo. Y con esto ya tenemos montado, vamos a decir, lo que sería nuestro recinto, ¿vale? Ya es algo que realmente podemos crear nuestro juego, ya tenemos, no tenemos esa sensación de, 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 bueno, pues de ver ese horizonte y, ¿no? Ya tenemos una sensación de estar en algún sitio, es muy pequeño, muy reducido, pero como está todo cerrado, pues tenemos la sensación de estar en un mundo completo y complejo. En el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es poblar un poco este espacio, ¿vale? Vamos a hacer eso y también vamos a ver, ya que hemos entrado con el tema de la iluminación, cómo añadir ahí a esto un cielo de manera muy, muy, muy sencilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!